Critica del libro El niño de Guernica de Guy Jiménez Voy a presentar El niño de Guernica. Este libro consta de dos partes. Entre dos partes es la historia de un joven de 8 años durante la guerra civil española en 1937, más precisamente durante el bombardeo de Guernica, donde él perderá su familia. Entonces es la historia de un estudiante y sola quien participará en una exhumación y aprender que su padre tiene problemas de salud. Más tarde nos enterramos de que su padre es el joven de la primera parte. Este libro tiene una historia interesante, proporciona la emoción de un padre, pero también hay una especie de suspenso. De hecho, hay que saber más sobre el pasado de su padre a su familia. Desde que tiene 16 años también es lector, pero las cosas se complican cuando se entera de que su padre no es saludable. Entonces la estructura del libro y la historia también es muy interesante, el libro consta de dos partes. Dos historias con más acción en la primera parte y más emoción y descubrimiento en la segunda parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.